Primo 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 Verde que te quiero verde, verde viendo ver la mar, el vago sobre la mar, el compañero, la montaña verde, yo te quiero verde, si, si, te quiero verde, ay, 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 te quiero verde Con la sombra en la cintura, ella sueña en su barranda, verde ojos, negro pelo, su cuerpo de frío en la planta, verde, yo te quiero verde, si, si, te quiero verde, ay, ay, te quiero verde Amber Con barrio quiero cambiar, mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuello por tu panda, verde, yo te quiero verde, si, si, te quiero verde, Ay, ay, te quiero verde I love these guys, oh my god Con pared vengo sangrando Desde las puertas del anaboste Como no, y si yo fuera mocito Este trato no se rama verde yo Te quiero verde, sí, sí Te quiero verde, ay, ay Te quiero verde Desde aquí te quiero verde Reprimiendo me derramar Que lo hago sobre la mar El caballo, la montaña verde yo Te quiero verde, sí, sí Te quiero verde, ay, ay Te quiero verde 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 Oh yeah, oh yeah El Ramón Vaguea en la base, take that!